La exportación de la provincia abrense registraron unas exportaciones totales de 590 millones de euros y en el año 2017 estas exportaciones supusieron un valor total de 815 millones de euros, prácticamente más de 290 millones de euros de beneficio en este periodo. Los principales sectores exportadores de la provincia, tenemos cuatro principales sectores, el principal es el sector de productos industriales. Productos industriales representan más, bueno, 60,5% totales de exportaciones de la provincia. Aquí estamos hablando de dos sectores muy importantes para poder establecer cómo es componente de la promoción, que es de muchísimas empresas en la promoción, y luego sobre todo el sector de la exportación organizada, como dice el sector de la construcción, principalmente de la naturaleza, y principalmente de la zona, son los grandes sectores que se llaman en la exportación, con tasas de crecimiento muy elevadas de los 5%. El segundo sector sobre el PIB de consumo, que representa más del 26,5% de las exportaciones organizadas, con una tasa también de anual muy elevada, aproximadamente del 26%, y lo que da que es el sector de estil, el sector de estil, que es el que domina estas exportaciones. En tercer lugar, tenemos el sector agroalimentario, que si lo juntamos con el sector de vidas, es más de 18% de las exportaciones de la provincia, que representa este sector, cuando también nos pasa el crecimiento anual de 10%. Es decir, aquí no estamos hablando de los tres principales sectores, están creciendo por cifras por encima del número de efectos, 20, 26% y 10%. Dentro del sector agroalimentario hay una especie de eficacia en el sector de vidas, que representa casi 2% de la provincia, y que también ha tenido la tasa de crecimiento muy elevada en este periodo del 28%, que es una tasa muy elevada, pero comparamos con el crecimiento en el sector de vidas, vinícola, en toda la provincia Magallera, que prácticamente se mantiene un crecimiento estable en el 0,8%. Con lo cual, digamos que prácticamente lo que sí que podemos señalar, lo que más adelante, es que las exportaciones de vino, donde están difundiendo principalmente, es la provincia de la leche. Si nos centramos un poquito más a analizar, y lo que analiza el informe es el sector agroalimentario de la provincia, sí que, bueno, pues como comentaba, el sector agroalimentario en el resto de periodos de tiempo, en el 2017, en la provincia de la provincia, se ha presentado una tasa de crecimiento medio anual muy elevada, y el 10,4%, estamos ahora en las cifras, que son los crecimientos muy elevados, cada año, prácticamente es el doble de la tasa media de crecimiento del sector agroalimentario de la leche.